¡Hey! ¿Qué pasa por recorridas? Aquí Alba habla en Minecraft Y pues como siempre empezamos aquí la serie, si no me mato antes Algún día digo yo que me caeré y pues terminaré muriendo, pues sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, pues estamos aquí en Adventure, episodio número... no me acuerdo ahora mismo Pero oye, estamos en nuestra serie de mods Y pues ¿qué vamos a hacer hoy? Pues... La principal idea que yo tengo es crear un libro para apuntar lo que debería hacer en el próximo episodio O los objetivos que debería tener Porque entre que grabo uno, grabo el otro, lo edito, no lo edito, se me olvida todo Y es que no tengo ni idea, me encuentro perdida Así que eso es lo primero ¡Sí! ¡Qué preocupación de recorridas! Vale, pues para hacer el libro necesitaríamos cuero, que eso creo que estará en lo de los animales con las vacas Y caña de azúcar, que eso estará en comida quizás, exacto Una, dos y tres, y con eso tendremos papel suficiente También necesitaría un libro y pluma Así que si buscamos aquí el libro y pluma Eh... Recipe... Eh... Saco de tinta y una pluma, ¿vale? El saco de tinta no sé yo si lo tendré Sé que el otro día fui un poco así... a explorar a los alrededores, me encontré calamares y maté Exacto... Tengo y una plumita Pues nada, genial, ahora iríamos a coger el cuero y nos haríamos el libro Nada, 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 nada y nada Pues nada, perfecto, ya sé lo que voy a hacer Voy a venir aquí, voy a coger trigo, reproduzco las vacas y pues las matos ahí en vivo y en directo Así que nada, vale, eso lo tengo que replantar O sea, replantar Eh... Tengo que dar con el azado otra vez, eso como sería Ah, lo tengo que agarrar, esa es la palabra, esa Y pues nada, ya está Aquí un poquito más Y... Perfecto todo, ¿no? Perfecto, sí Vale, ¿a qué vacas alimento? Pues mira, la verdad me da un poco de igual Así que cogemos, hacemos que se reproduzcan todas Se reproducen No tengo ni idea de cómo va esto Le debería poner partículas, o sea, no sé ¿Ya? Bueno, pues con uno de cuero yo creo que tendría suficiente, ¿no? Porque... Eh... Si con uno de cuero tendría suficiente Uy, uy, uy Y ahora pues el resto de las vacas O sea, estas de aquí, pues también Vale, ¿esto cómo va? Vale, esto yo llevo aquí de vez en cuando De hecho me quedé aquí un poco así Con la E para que el tiempo siguiese pasando En Minecraft Pero es que eso no... No sigue creciendo, así que... Eh... Lo que pensé es que... Ya me estoy empezando a acordar un poco De lo que había pensado Y lo último que había hecho De ponerle, eh... Toque de seda Coger la tierra y ponérsela yo a mano Porque si no va, pues... Habrá que buscar alguna forma, ¿no? A lo mejor por el bioma O algo por el estilo No tengo ni idea, la verdad Pero bueno Tengo hambre Necesito comida Y de dónde la voy a sacar No tengo ni idea Ah, tengo aquí zanahorias Debería poner a cena a cocinar las patatas Que ya tengo en los hornos De eso también me acuerdo Vale Eh, venga Primero sería un libro Un libro Venga Primero hacemos el papel Bueno ¿Cómo hacer un libro? Por Alba Mar Alba M ¿Qué sí? Bueno Cogemos un poco de cuero Y un poco de papel Y hacemos un libro Pero este libro no va a servir para nada Os lo digo así de claro Bueno, lo podemos encantar y todo eso Uh, no tantos papeles Eh... Ahora necesitaríamos Una pluma Para poder pintar Porque tenemos que ser un poco tradicionales No nos sirve lo que es un bolígrafo No, una pluma Y ya tenemos un libro y pluma Bueno Eh... La tinta para poder mojar la pluma Y ahora sí que sí lo tendríamos Lo cogemos Y ahora abrimos Y ponemos Objetivos Y ya está Pues aquí está el libro de objetivos Y pues ahí iré yo poniendo Ya lo que se me vaya corriendo Eh... Vale Ahí salta Whatsapp Pero vosotros Haced como si no hubiesen movido nada ¿Vale? Eh... Bueno, vamos a subir para arriba Como iba diciendo Y arriba ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a cocinar Las patatas Que me vendría bien tener Ya un poco bastantes de comida ¿Y qué más voy a hacer? Vale, a ver Esto no sé yo Vale, sí, esto sí Dije que esto era el laboratorio Con el destino Y... Hicimos ahí la broma Qué graciosa alba Sí, venga Bueno, vamos a coger Las verrugas avisales estas Las cogemos Vale, ahí ya me acuerdo Que esta Ese me recuerda El de Minecraft Store Model No estoy segura Ahora lo mudo o no Se me va Piedra formil Piedra formil Vale, ¿para qué era esta piedra? ¿Para qué era esta piedra, Alba? ¿Para qué? Piensa, piensa, piensa Para... ¿Para qué puede ser esta piedra? No tengo ni idea La voy a dejar aquí Y ya si eso me acordaré Ya si eso, vale ¿A dónde va? Bueno En fin Nosotros a lo nuestro Vale, tenemos aquí esto También podría hacer un poco de carne Carne por ahí Y vale Vale, aquí tengo algo Tengo bastante basura Que debería ordenar Pero bueno, vale Vamos a ver Dijimos que nos íbamos a centrar En conseguir los logros Que están aquí Vale, a ver Tarta Trigo, azúcar, leche y huevos Trigo, azúcar, leche y huevos Vale, necesitábamos huevos de gallina Pero no tenemos gallina O sea, creo que tengo huevos de gallina Con el que podría hacer Que la gallina pusiese huevos Y recogerlos Así que si es así Pues me vendría perfecto Ah, ya Creo que la Piedad No No pasa nada No ha pasado nada Vamos a hacer así Como un pequeño viaje en el tiempo Bueno, es lo que yo iba diciendo Espera, vamos a ponernos en posición Para hacer como si no hubiese pasado nada Eh... ¿Qué estaba yo diciendo? Ahora se me ha olvidado hasta lo que estaba diciendo Eh... Vale Hemos dicho que teníamos aquí una gallina Ahora, teníamos que bajar para abajo De todas formas Así que tampoco es que haya pasado nada Que ahí vamos a hacer un gallinero abajo Vale Pollo Exacto Pollo, gallina, pato Como queráis llamarlos, ¿vale? Que nadie se enfade Caballo Vaca, vaca Eh... Oveja Y aquí pues Nada, ¿no? Aquí que podría A ver ¿Qué animales hay? Que me gusta tener las cosas así Un poquito organizadas Eh... Vale Esto, un creeper No creo yo que vamos a tener una granja de creepers Pero bueno Aldeanos tampoco Eh... Creeper tampoco Araña Espíritu No sé qué No sé cuánto Bla, 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 bla Vale, mira Uy Aquí ya Pollo Con cepe ¿Con el qué? ¿Eso se puede craftear? No, ya decía yo A ver, vale Aquí están los normales Los que conocemos de toda la vida El lime Gas No sé qué No sé cuántos Y bla, 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 bla Murciégalos Vale, ovejas tenemos Cerdos no tenemos Eso podríamos poner ahí Vacas Pollos Eso Calamar no Lobos Champiñacas tenemos Ocelotes no Caballos sí Aldeanos no Y vale, esto ya da igual Vale, pues nada Pues yo creo que lo del pollo Vale, esto Vale, creo que este ya se ha movido Porque antes esto no estaba así Pero esto va un poco a un ritmo Lento Oye, yo no he cogido Vale, ya sé por qué Haya puesto el teletransporte Porque no le he cogido La piedra Que es a lo que iba Que a veces Tengo Da igual Da igual, da igual, da igual Vamos a coger piedra Y hacemos lo que teníamos Planeado hacer Bueno, creo yo Que es lo que yo tenía Planeado hacer Abajo Toma Así no recibimos daños Ni nada Pues nada Hemos dicho Que aquí A ver Arras del suelo Sería Aquí Y aquí No es así Exacto Perfecto Vale Este vamos a ponerlo De piedra Piedra guay Y bueno Pues como sería esto A ver Las gallinas Necesitan espacio Pero tampoco Necesitan mucho Creo yo Así que Pues yo creo que Con uno así Más o menos Iría bien Yo lo veo Si Si A ver ¿Cuánto espacio hemos dejado ahí? Uno Vale Pues nada Sería hasta aquí A ver A mi me gusta mucho Que todo sea simétrico Si no es simétrico Es como que siento insatisfacción Es algo muy raro Pero es así Vale Ponemos Ponemos Uno más Quizás Ahí lo vamos a construir Por aquí Sí Seguimos construyendo Por aquí Yo creo que Uno Incluso Dos más Pondría yo Uno Y dos Vale Ahora Esto lo cubrimos Y por el otro lado Pues más de lo mismo Uno Dos Uno Dos Genial Ahora Aquí Mira Y esto pues Desde fuera se va a ver muy feo Ya lo sé Ya lo cambiaré Y eso Vale Esto fuera Ahí estamos Vale Ya está Y esto ya lo podemos completar así Rapidita Y fácilmente Vale Ahora sería la parte de arriba Lo ponemos Lo ponemos Y ya está Listo Antorchas Ah Creía que no teníamos Pero resulta que sí Que sí que tenemos Pues nada Perfecto Vale Me haría falta Vaya Tengo aquí Si tengo La mesa de crafteo Supongo que estará arriba Yo creo que tengo arriba una O sea arriba no Hay arriba Sino en esta parte Exacto Pues hacemos vallas A ver ¿Cómo las hacemos? Pues hacemos palos Y Hacemos vallas Genial Creo que con esas No vamos a tener suficientes Esto que es Salva Que estás haciendo ahí Vale Ahí Y eso Y yo creo que ya Hacemos aquí escaleras Y Terminado Yo creo que así Está bien Pues nada Ahora Vendríamos aquí Y la cosa Es Que esto Fuese Vale Ha habido un fallo Y es que sin querer He minimizado la pantalla Y me ha dejado grabar Y todo eso Y entonces he tenido que ir a ver Si el vídeo estaba grabado Por si tenía que empezar de nuevo Y vamos Me hubiese dado un ataque Pero resulta que no Que todo perfecto Lo que sí he visto Es que se ve súper raro El vídeo Y no tengo ni idea De por qué Es decir que los colores Se ven como muy vivos A ver que yo no tengo ningún problema Pero no sé No es como yo realmente lo veo Y pues No sé Solo era decir eso Tampoco era nada A ver Es importante Porque bueno Para mí es importante Yo es que el concepto Que tengo de importante Pues a lo mejor Difiere un poco Del que tenéis vosotros Pero No sé Así Como dato Curioso ¿No? Sí Y si no Pues Da igual En mi vídeo Y yo lo digo Mira Esto no me deja poner aquí ¿Por qué? Hombre A ver Esto tenía que poner aquí Uno arriba Para poder Pasar ¿No? Y este no sé Si tendría que ir aquí arriba Podría ir uno más bajo Pero me da igual Yo lo sigo poniendo ahí Porque sí Y bueno Pues ahora ya sí que sí Podríamos poner aquí El pollo Y Ahí está el pollo Me daría semilla Pero A ver Yo quiero que me des Un huevo Para poder hacer Una tarta Y ¿Qué estaba yo buscando aquí? Comida para mí Pero resulta que La habíamos puesto a cocinar Y nada Mira Tú me das a mí comida O sea Un huevo Y yo soy feliz Hay que otro Luego nos tenemos Para ir haciendo algo Mientras A ver Repoblación Este lo tenemos Cuando el cerdo Vuelen ¿Vale? Este todavía no tenemos cerdo Así que nada Tenemos que hacernos un arco ¿Vale? Uff 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 Esto es mucho Diamante Eso ya lo vimos ¿Vale? Pescado Pesca un pez y cocina Los otros Bla 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 Lo que iba a decir Podríamos hacernos una caña Porque hay veces Que tú vas a pescar Y te aparecen cosas Que tú dices Anda Qué curioso ¿No? Y pues la verdad Que sí Que no sé Yo creo que sería Una buena idea Entonces Para que subes Alba ¿Qué es lo que buscas Aquí arriba? Comida Busco comida Vale Se me ha iluminado la mente Busco comida Que van a ser Por ejemplo Patatas Y carne Una comida Bastante completa Patatas fritas Un filete de carne Uff Qué rico A ver Tenemos 10 puntos Podríamos mejorar un poco Yo creo que le voy a poner No Necesito 11 niveles Uno más Bueno Medio Pero parece que no está Muy por la labor Así que Yo creo que ¿Qué le podríamos poner? Yo creo que protección Caña de plomo 4 Protección Poco a poco Nos vamos a ir chitando El casco Pues todavía no Para que se nos vea La cara bonita Que tenemos Y bueno ¿Qué iba a hacer yo? Es que se me olvidan Las cosas que digo Que voy a hacer Desde que era Pero bueno Debería Haber dormido Pero bueno Ya no Ya no Todo igual Vale Ahora La pesca Es un arte Que requiere mucha paciencia Sí, sí Mucha paciencia Y yo de eso Tengo muy poco Pero también Deberían ver Las partículas Porque si no No se va a ver Partículas Todas Espero que no me pete Mucho Vale Ahí ya se ven Las partículas Y así podemos saber Si el pez Está Picando o no Vemos ahí las partículas Y ahora cuando salgo Una rayita así Pues eso es que Va a picar Exacto Como esa Para nosotros Y vaya Gracias Espero que eso No me venga a pegar Vale He hecho una caña Teníamos que cocinar Un pez Un pescado Pues venga Yo con un pescado Me conformo A ver si me sale A lo mejor un arco Así Pues que tú digas Oh Vaya O no sé Algo así encantado Que Está interesante Oh Un blockit Mirad Ahí Bueno pues Si me sale algo Encantado Como iba diciendo Pues yo no me voy A quejar Pero El objetivo Sería conseguir Al menos Un pez Casi ¿Qué? ¿Os creíais Que se me había Bogueado Y que Iba a estar Infinitamente Dándole click Y me iban a salir Cosas Pero no No Que va Vale Hacéis un ruido Muy raro Vale A ver Sabéis que sería interesante Hacer un generador De O sea Una granja De pesca automática O sea Que tú le das click Que automáticamente Te pesca Para que no tengas Que estar el punto Mira Voy a salir De todo Menos lo que yo Quiero que me salga Es que De verdad Minecraft Es que es la caña De verdad Que no hay palabras Para describirlo Quiero que me salga Un pez O sea Yo voy a pescar Y digo A ver si tengo suerte Que necesito Un gancho A ver si me sale Y no me lo tengo que craftear Porque no tengo cuerda Pues no me sale nada Me salen solo peces Pero cuando quiero un pez No sale pez Sale de todo Menos Un pez Que es lo que debería salir Porque es un río En medio de la naturaleza Y no hay nadie Que pueda tirar basura A él Mira Otro pez Bueno No hablamos muy Alto Que bueno Parece que Me quedé con las ganas De que saliese algo Pues nada Perfecto Yo me sulfuro mucho Con la pesca En Minecraft Porque es que Me aburre Tienes que estar aquí Un rato como Oh si Pezcando Y sería mejor Si me callase Porque después Para la edición Podría quitar Todos estos momentos Y aprovecharme Unas botas De O sea Si tuviese un pez No Tosería tanto No hay ningún Pez caritativo Que sea tan tonto Como para picar El anzuelo No Vale Pero oye No me vaciles Porque no A ver Vamos a ir cambiando Un poco así De zona Oye Esta zona No la veía yo Eh Eh Como decirlo Explorado Yo me había ido Hacia ese lado Pero es que Mirad lo que tenemos ahí Eso es una construcción Mira Este es el destino Vale Ahora mismo Ya sé por qué No me sale ningún pez Yo creo que El destino Está ya escrito Todo No se puede cambiar Y entonces Pues el destino Estaba escrito Que vamos a visitar eso Entonces pues ¿A qué ha hecho el destino? Dice Vamos a Sabemos cómo se comporta Alba Y pues Si ve que el trío está contaminado Seguramente Quiera cambiar El sitio de pesca Vamos a ver Y vamos a hacer Que le sacas A ver si somos capaces De que se acerque aquí Y entre en este templo Y efectivamente Que ha pasado Que Alba ha encontrado El templo Uh Aquí parece que va a haber Algo interesante Vale Vale A ver Tierra Vale Vale Oh Pues sí Muy interesante Un arco me vendría Aún más Un arco Sí que sería interesante ¿Vale? No 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 tengo un cubo de agua No Tú fuera Vale Estoy intentando pegar Como en la uno punto Uh Que tiene veneno ¿A dónde vas tú chaval? Yo creo que con uno Tenemos Tío No ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Por favor Uh Pues oye Tampoco ha venido tan mal Digo yo ¿No? Vamos a ver Tú me quites de allá A ver A mí me vendría bien Coger la mochila Abrirla Y ver que no tengo Ningún cubo de agua Eso me viene Que no os lo podéis ni imaginar ¿Eh? Pero ¿Sabéis qué es lo bueno? Que yo puedo coger Dejar toda la mierdecita aquí Coger un poco de leche Uh La mochila no se puede perder Y me la bebo Para crecer Porque como soy bajita Pues así crezco un poco ¿No? O por lo menos Os hago el intento La intención es lo que cuenta Dicen Pues venga Oh Etiquetas Eso nos viene de lujo Pero Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? A ver Yo No quiero romper El otro spawn Porque esto Quiere decir Blaze infinitos Pero claro Si No me dejáis Pues que queréis que os diga A ver Por aquí hay algo Me parece que no Que por aquí Hay una puerta Por donde vamos a entrar Y donde Vamos a comer Para regenerar vida Y vamos a coger Todo lo que encontremos Mira Sillas de cerdos Etiquetas Pim pam Pim pam Pim pam Si lo que tú digas Vale Pero la mochila La tenemos que tener aquí Para Es que hay tanta mierda Que ya ni me cabe O nada Vamos a seguir Cogiendo Pim pam Pim pam Y más Mierda Que al fin y al cabo Es mierda Pues nada A ver Si podemos meter algo En la mochila De lo que se puede Stackear Me parece que a mi Que no mucho Ey Ey Tranquilízate Vale Esto lo cogemos Ay De verdad A ver Esto 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 De aquí Algo más Eh Si Y ya está No Pues vale Esto y esto De aquí nada Y de aquí nada Vale Ya está Aquí arriba Hay más Todavía Pues nada Eh Vamos a seguir explorando Cogemos esto de aquí Subimos Fuera Aquí pasa algo No No pasa nada A ver Subimos arriba Ahí Vale A ver Objetivo Bueno No Objetivo no Misión Quitar todos los spawns Sin morir Ay No 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 El pico Dámelo Que el pico Es importante A ver Y matar A este esqueleto Asqueroso Que no nos dejan paz Vale A ver Cogería la verruga Pero no me va a venir muy bien Vale A ver Primero Vamos a quitarnos toda la basura Como podría ser Esto Como podría ser No sé Anda Tenía aquí nueve Como podría ser Que más es basura Bueno en verdad Es todo basura Pero Venga vamos a quitar esto Eh Bueno esto No sé yo Eso a lo mejor No puede llegar a ser Incluso un poco útil Piedra para qué Pólvora tengo mucha Bueno tampoco Que creas tú El gancho de cuerda Lo puedo craftear En cualquier momento De una forma rápida Y pues nada A ver Cogemos los libros Que Vale Vamos a llenar De aquí De cosas ¿Dónde está el esqueleto? Vale Llenamos El inventario Y rápido Rápido U U A U A U A Oh Esta es la del lío Esta es la del lío Eh Para que lo flipe Vale Aquí había otro cofre U Para mí Para mí Para mí Y aquí había otro más Para mí también Vale Eh Aquí abajo No sé si irá A la sala En la que estábamos Eh Ay por favor No No Como muera ahora Es que yo me quedaría Flipando O sea 27 niveles De loco Chaval De loco Yo flipo De verdad Es que Hay una facilidad Para conseguir nivel O sea Obviamente Si te pones a matar mobs Pues ¿Qué esperas? Uy Uy Arriba 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 Yo creo que no hay mucho más Pero oye No No hay mucho más Has acertado Las previsiones han sido correctas Pues me vendría bien un poco de Tierra por ejemplo Para subir Y decir hasta luego Maricarmen Y nos vamos para casa Pero yo sigo Sin haber cumplido mi objetivo Que era El objetivo Pezcao Pezcao Sí Con Z No pez Ni pescao No Pezcao Esto fuera Y Allá vamos con el objetivo Mira Hemos estado de exploración Nos hemos dispersado un poco la mente Nos hemos divertido Ahora Un pezcao por lo menos me tiene que salir Porque es que como no me salga Es que Yo ya no sé qué hacer Venga Vamos a ver Eh, eh, eh Vale He tardado mucho Me estaba rajando la nariz Y Pues es lo que ha pasado Vale Ese fuego que veis en el árbol Puede quemar en un bosque entero No queméis bosques Porque Lo deforestáis Y dejáis sin oxígeno el planeta Ah Se ha apagado Se ha apagado Se ha apagado Falsa alarma Es que Hay mucho viento De Pues el viento que hay No hay otra explicación Por favor Eh Pezcao Por aquí O no vengas Salen lo que te dé la gana Mira Como en esta no me salga Me voy Como me salga un pezcao Yo qué sé Uso un vídeo de mi cara Ya estaba yo diciendo Con la suerte que tengo Me va a salir un pezcao Y voy a tener que subirlo Pero no Al final ¿Qué ha pasado? Pues nada Lo que ya se sabía que iba a pasar Que no ha salido ningún pezcao Ay Cuidado Pezcao Perdona Perdona Que ya no sé ni hablar Bueno chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentar Y bueno Qué más deciros Eh Que el episodio de hoy Ha sido completito Y bueno Pues Queréis que siga con La apuesta esa del pezcao Mira, lo voy a apuntar aquí Uy Creo que había perdido el libro Se me había olvidado Que tiene aquí la backpack Y en la backpack Cojo el libro Hago así Por ejemplo Lo intercambio por zanahorias Y escribo Objetivos Uno Logros Suelo de oveja Que sea césped Huevos de pollo Ay Eso lo voy a mirar ahora también Qué más Eh Si Consigo Pescar Un Pez Cao Así Pescao Eh Un vídeo de mi cara Otro objetivo Ordenar Cofres Y todo 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 Y bueno Pues por ahora Esos son los objetivos ¿Qué os parecen? A mí me parece bien Bueno chicos Espero que os haya gustado Like, porritos Comentar Y Pues nada Qué más decir Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao